Muy bien, continuamos en AgriTotal TV en este décimo aniversario de Axoja. Ahora estamos con Alberto Morelli, vicepresidente segundo de Maizar. Alberto, Axoja, cadena de valor, Maizar. Hoy escuchamos hablar más de maíz de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque falta maíz. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo ves? Que una cadena de la soja, quizás esperaría uno que apueste por más superficie, diga, no, bueno, necesitamos un poco más de maíz. Bueno, mirá, lo primero es la alegría de estar compartiendo esta reunión, las charlas de hoy, esta fiesta de Axoja, que cumple 10 años, en el mismo año que Maizar también cumple 10 años. Y el trabajo, y lo que hemos escuchado hoy, es parte de lo que las cadenas venimos trabajando ya hace muchos años en forma mancomunada, también con Asagir, con Argentrigo. El concepto de que, en realidad, cada una de estas cadenas es un pedacito de la rotación agropecuaria. Entonces, todos nos complementamos. Creo que tanto Axoja sabe de la necesidad del maíz como Maizar sabe de la necesidad de la soja. Nos complementamos perfectamente y sabemos que las dos cadenas son sumamente importantes para el desarrollo del país, del desarrollo actual del país y del desarrollo futuro. Necesitamos un contexto quizá distinto al que estamos viviendo hoy. No solamente, y esto hago referencia a los precios internacionales, que en definitiva son una eventualidad que podrán mejorar, que podrán subir y bajar, sino a todas las fuerzas que hemos tratado de luchar durante estos años para que el sector agropecuario se desarrolle, el sector agroindustrial se desarrolle. Y bueno, a veces hemos tenido éxito en algunas cosas y en otras hemos tenido menos. Pero creo que tenemos también que pensar a futuro. Hay un mundo que necesita alimentos y ese mundo que necesita alimentos necesita básicamente soja y maíz. Como hoy decían, juntos somos proteína animal y por eso tenemos que ir. Y el mundo lo va a necesitar y Argentina está en condiciones de hacerlo. ¿Qué necesitamos? Las cadenas, las cuatro cadenas, y que tengamos un marco de producción razonable. Que el gobierno, fuera que fuera del signo que fuera, entienda que el sector agroindustrial argentino es la potencia que va a llevar al resto de la sociedad a poder elevarse económicamente, a poder tener un mejor destino como nación. Hoy se habló mucho de limitantes logísticas, de competitividad, quizás en el maíz esto es aún más grave. ¿Cómo crees que debería actuar el Estado o crees que deberían ser las inversiones privadas las que generen la transformación del grano en proteína animal? Mirá, yo creo que tenemos que separar las cosas. Por un lado está el Estado y sus deberes y sus obligaciones. Si hay algo que ha adolecido los últimos 10 años que hemos tenido en este país es de un Estado presente en infraestructura. Y yo no estoy hablando de un problema de puertos, porque los puertos son privados y funcionan muy bien. Hoy escuchamos que los puertos pueden cargar el doble de lo que estamos produciendo. Así que los puertos hoy no es un problema. Hay que llegar. Pero tenemos que llegar a los puertos. Y ahí yo quiero ingresar en un concepto que usó Iván Ordóñez, que a mí me fascina, que es, yo quiero mirar esto no desde la óptica de aquel que le cuesta dinero en llegar al puerto porque las rutas no son buenas. Porque me parece que es muy egoísta de nuestro sector solamente tener esa mirada. Yo creo que hay que tener una mirada mucho más abarcativa, porque hay algo mucho más importante, que son las vidas que se están perdiendo en la Argentina. Año tras año, por tener las rutas que tenemos. Y porque nuestro transporte es absolutamente por camiones, recargar rutas que no resisten ya más, más camiones, más autos, y eso cada vez son más accidentes. Hay mucha gente que ha muerto en estos años. Ahí ponían una cifra muy importante, si vos dependiendo las distintas fuentes, porque en Argentina siempre tenemos fuentes para todo, y también inclusive para los accidentes viales. Es mucha la gente que ha muerto y ese costo es imperdonable. Imperdonable en 10 años de crecimiento del mundo. Y Argentina no creció en nada en sus rutas. Seguimos teniendo malas rutas y pésimos caminos rurales, descuidados por muchísimas de las intendencias que tenemos. Entonces, creo que todo eso genera ineficiencias que hacen que Argentina no tenga la oportunidad, o que pueda aprovechar la oportunidad que el mundo le ha dado. Muy bien. Y con respecto a lo privado, indudablemente la transformación tiene que ser desde el punto de vista privado. En eso hay muchas empresas transformando soja, transformando maíz. Entonces, creo que lo que necesitamos es reglas, como se pide siempre, reglas de juego que sean claras, pero también un Estado presente en políticas de negociación internacional. No tenemos que pelearnos con todos nuestros vecinos, no tenemos que pelearnos con todos los países del mundo. Lo que tenemos que hacer es comercio. Y comercio significa vender, pero a veces también significa comprar. Entonces, tenemos que trabajar en esa dualidad, porque a mayor valor agregado que es lo que necesita la Argentina y mayor trabas a nivel internacional. Y para eso tiene que haber un Estado que esté comprometido en esta política y llevando de la mano en estas negociaciones a todo lo que es lo privado. Muy bien, Alberto, muy claro. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.